La Semana Santa está llena de simbología para la exaltación y alabanza a Cristo en una invitación a todos los creyentes a celebrar con fervor y devoción. La Semana Santa o Semana Mayor nos acerca a la celebración del jueves, viernes y sábado santo para celebrar los tres acontecimientos que marcaron el paso de Jesucristo en la tierra, pasión, muerte y resurrección. Tiene una simbología muy importante, pero más que una simbología es una vivencia, es la vivencia de vivir, de vivir a Cristo a través de la pasión, muerte y resurrección, es una vivencia. Según el padre Jairo Arco, párroco de la parroquia María Auxiliadora, asegura que la preparación para la Semana Santa inicia en la cuaresma, la cual comenzó el miércoles 6 de marzo y finaliza el jueves 18 de abril como preparación espiritual de la fiesta de Pascua. De tener en cuenta ya con la cuaresma, estos 40 días de preparación al acontecimiento de la Pascua, ya lo estamos terminando, o ya se terminó mejor dicho, ya se les ha dicho a todos los hermanos católicos, tener en cuenta, claro, siempre el tiempo de la cuaresma para vivir intensamente y apasionadamente este encuentro con Cristo que se entrega por amor. Una vez se inician los días santos, los peligreses deben prepararse para recibir a Cristo como ejemplo y testimonio del perdón y el amor al prójimo. Los tres días santos, jueves, viernes y sábado, donde es la plenitud de la vida de Cristo, el Cristo que viene a permear la sociedad, que viene a renovar los valores de la sociedad a través de su palabra, a través de su testimonio. Los tres días importantes, jueves, viernes y sábado. La Semana Santa es una fecha para recordar el milagro de ver de nuevo a Cristo ante todos como Redentor, acontecimiento que unió las almas cristianas y católicas para que enlazaran su fe en agradecimiento a su sacrificio.